Yo vi roña recuerdos de aquel amor tan grande Una tarde de marzo, ella me abandonó La Virgen se alejaba, yo triste me quedaba Llorando mi desgracia, llorando mi dolor Llorando maldamente, me fui a las cantinas A tomar unas copas y a tomar un mezclado Le grite al cantinero, sírvame más que mila A ver si con el vino yo la puedo olvidar Me dijo el cantinero, ya no sufras, amigo La mujer que tú quieres, ya nunca va a volver Se la llevó su madre para la guerra legal Donde ella ni contigo se volverá a ver Y se la llevó su madre Le grite al cantinero, ya no sufras, ya no sufras Le grite al cantinero, ya no sufras Llorando maldamente, me fui yo a las cantinas A tomar unas copas y a tomar un mezclado Le grite al cantinero, sírvame más que mila A ver si con el vino yo la puedo olvidar Me dice el cantinero, ya no sufras, amigo La mujer que tú quieres, ya nunca va a volver Se la llevó su madre para tierras lejanas Donde ella ni contigo se volverán a ver No se la llevó su madre Se la llevó su madre Donde ella ni contigo se volverán a ver